Bueno, vamos a Brasil. Ahora sí, vamos a Brasil. Como vieron, todo el mundo está preocupado por esta nueva variante que hasta ahora probó ser más contagiosa, pero no necesariamente más letal. Está Gustavo Segret desde Brasil y Brasil se detectaron ya los dos primeros casos. ¿No, Gustavo? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pancho Aguada? ¿Cómo le va? Un saludo a Mariana también. Hola. Son tres los casos. Se acaba de tomar a Anvisa el tercer caso para hacer un reconto rápido. Los dos primeros, un matrimonio de diccionarios brasileños viviendo en África del Sur, regresan a Brasil, dan negativo en el test de PCR antes del embarque en el viaje hacia Brasil. Se quedan dos días y el día 25 de noviembre en su regreso a África en el PCR previo al embarque dan positivo. A partir del 24 de noviembre en Brasil empieza a hacer el secuenciamiento genético y ahí es donde se confirman los dos primeros casos, en este caso de matrimonio de misionarios. Hasta hoy a la mañana la información que había era que no habían sido vacunados, pero ya llegó la información que sí, que fueron vacunados con una dosis de Janssen en los dos casos, cada uno de los integrantes del matrimonio, la sintomatología es leve y todavía con quienes tuvieron contacto están siendo monitoradas. El tercer caso es un joven que también provino de África del Sur y que por moto propio hizo un PCR al llegar a Brasil, porque el protocolo no permite eso, no establece esa condición. Como él venía de África, había escuchado de esta variante nueva, iba a encontrarse con familiares, resolvió hacer este test PCR, le da positivo y hoy el Instituto Adolfo Luz confirma que se trata también de la variante Omicron, tiene las dos aplicaciones de vacunas de Pfizer y está con sintomatología leve también. ¿Y qué decisión se toma sobre, bueno, se los aísla y hay alguna otra medida del gobierno con esto? Están aislados, están monitoreados toda la gente cuando tuvo contacto con ellos en el avión y fuera del avión también en el caso de los misionarios, porque el muchacho quedó aislado inmediatamente, el que regresó el día 27. A partir del lunes pasado, 29 de noviembre, están suspendidos los vuelos de seis países, inclusive de África del Sur a Brasil. Aquellos brasileños que quieran regresar y que en esos países se encuentran, pueden hacerlo a través de alguna otra combinación de vuelos y deben hacer cuarentena obligatoria de 14 días. Gustavo. También, sí, un dato para los argentinos que siempre preguntan, iban a abrirse las fronteras terrestres en diciembre, esto ha quedado en suspenso, y la única posibilidad de ir a Brasil para aquellos argentinos que quieren venir de vacaciones, entonces, aprovechando ahora que se inicia esta etapa, esta temporada de verano, es vía Paraguay, que es la única frontera terrestre que tiene Brasil abierta. Gustavo, ¿qué se dice en Brasil? Esto es la gran novedad, ¿no? Perdón, Mariana. Perdón. Sí, dale, Mariana. No, quería preguntarte si tenés información sobre qué se dice en el análisis de esta nueva variante, porque ayer escuchaba a Oscar Singolani que decía que es como muy diferente a las demás, muy distinta, es como si se iniciara una nueva pandemia, pero que por otro lado tiene una parte que condice con una gripe normal, o sea que podría ser una nueva pandemia mucho más leve. Eso, no sé si hay información en Brasil acerca de esto. Sí, Mariana, hay. El presidente del Instituto Butantan, que es quien fabrica las vacunas de CoronaVac, indicó que es imposible frenar la variante de Omicron en Brasil, que va a entrar, bueno, de hecho esto lo dijo antes de la confirmación de hoy por la mañana, pero que hasta ahora los resultados de científicos es que la variante es más contagiosa, pero no se observa a gravedad, por lo menos en las personas vacunadas. Los tres confirman esto hasta ahora, por supuesto se está verificando, preventivamente ya hay 14 capitales que han suspendido el carnaval, suspender el carnaval en Brasil es como suspender... Terrible. Más o menos, ¿no? Sí, claro. La gente está bastante con precaución, no hay pánico, la vida continúa normal, y de hecho la explicación a un dato que podemos compartir es que Brasil ha creado en el mes de octubre 253.000 nuevos puestos de trabajo, en lo que va del año, enero-octubre, 2.600.000, y esto lleva a la proyección de más de 3 millones de nuevos puestos de trabajo en la economía formal para este año, récord en los últimos años. De manera que esto muestra que la actividad está absolutamente normalizada. Gustavo, ¿sabes si esta decisión de no abrir las fronteras terrestres está impactando en los precios de los pasajes? El precio de los pasajes está absurdo, absurdo, Guadalajara. Si vos viajas, por ejemplo, hoy los dos canales que hay es San Pablo y Río de Janeiro con Buenos Aires. Un pasaje de San Pablo a Buenos Aires te sale exactamente lo mismo que un pasaje de San Pablo a París o a Miami. Es muy caro, muy caro. Los brasileños siempre tienen interés de ir a Argentina, no obstante que lo frena un poco este tema de cambiar los dólares al precio oficial, porque todo le sale el doble caro. Obviamente que lo hicieran a través de otras secuencias. Y los encargados de los hoteles, felices de la vida, porque son los que agencian como si fuera una casa de cambio. Y los brasileños contentos, todos contentos, menos las autoridades que no recaudan... Eso pasaba en Caracas, me acuerdo. Y todo el tiempo. Gustavo, ¿cuánto cayó Brasil? 5% por la pandemia, la economía. 4.01 en el año 2020. ¿Y cuánto va a crecer este año? A ver si se va a recuperar. Aproximadamente 5%. Excelente. Muchas gracias, Gustavo. Un abrazo grande. Que sigan bien. Gracias. Buenas tardes.